muy buenos chicos como están ser bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de quien ching y pa que espero la estén pasando muy bien la estén disfrutando de este inicio del año les dejo deseos feliz año nuevo y los mejores deseos para ustedes bien acá me habla tiendas chicos el día de ayer y pues bueno vamos a estar hablando un poquito de esto bueno por ahí mismo un ratito les da un pequeño mes del año espero la estén pasando bien y pues bueno vamos a hablar un poquito sobre la nueva tienda creo que es la mejor tienda que hay hasta el día de hoy de genshin así que no la dejen pasar si tienen moneditas que tienen estas monedas de entrelazado vale esta de quibillo estelar sin dueño creo que deberían conseguir a fichel y asian ni son dos de los personajes bastante buenos por no decir que son de los mejores ya a ver si en este año les hago el vídeo top de los mejores personajes del juego porque si hay mejores personas del juego la verdad es que sí al menos angling y difícil son dos de ellos entre otros pues bueno benediencia bien que es lo bueno de esta tienda primero que nada pueden reclamar como todos los los cada 30 días pueden cambiar sus deseos que son 5 y 5 destinos lo cual bastante bien ya saben la de siempre si quieren cambiar protogemas por esto pues bueno y en el caso del brillo estelar pues bueno tenemos por ahí a shangling y como ya dije a fichel y obviamente pues los destinos entrelazados y cuatro del destino si quieren cambiarlo y por último tenemos las armas del peñaco oscuro que ya saben que si bien no son malas pues dan daño crítico pues no es que me terminen gustando porque necesitas matar enemigos para activar su pasiva con lo cual pues bueno pues ahí queda a su gusto si quieren o no conseguir algo de esta tienda espero les haya servido este vídeo rapidito no es la gran cosa es un vídeo sencillo y espero que pues bueno ustedes tengan alguna duda y me la dejen a visitar los comentarios como siempre estoy en twitch ahorita en este momento cuando estoy lanzando este vídeo y pues si tienen alguna duda sobre la tienda y quieren preguntar por qué vale la pena tirar va a tirar mis chapitas por shangling oficial pues bueno puedo comentarles algo y si no pues bueno feliz año y que se la pasen bien nos vemos hasta la próxima